ok para la pista para la pista, por favor escucha,'t square, sueltate Y báilame y sedúceme 다s libate Y báilame y sedúceme bien cae y Buenas noches mundo Mi nombre es DJ Predator Y este es el ballet que ustedes estaban esperando Esto es Dispara Antes de comenzar Vamos a recordar con el tema oficial del programa Con Maestro Jack Recordando que el faz descanse Esta noche tenemos un battle super especial Dos de los mejores duos del género Hoy hay un battle entre Sidney Lennox Versus Wisin y Yandel Como siempre tenemos a los mejores jueces del género Tenemos a mi pana Rich in the house Y Ale Muaca, el flaco Y por supuesto yo, DJ Predator, el papo tiene la respuesta Los competidores, Mikey Backstage Y La Pulpa Como siempre tenemos 5 rounds Perreo Comercial Featuring Romantiqueo Y un round extra Que es la última bala Dispara Cada complicante Tiene 5 chances por categoría Si es Perreo Mikey tiene 5 canciones Y Pulpa tiene 5 canciones En el último round Tienen 3 canciones Mikey Y tienes canciones Pulpa No se puede repetir canciones Hoy no va a haber repetición Porque son 2 artistas diferentes Pero por si acaso A la casualidad Que tienen una canción igual los dos ¿Está bien? Van a tirar una peseta El primer round Mikey tira la peseta Y Pulpa escoge Si es Caro Cruz El que gane Escoge quien empieza Vamos a comenzar con esta cuestión Bueno este En los primeros 2 disparas Predator se ha ido en chiva Este Pulpa se ha ido en chiva ¿No gana ninguno? ¿Verdad? Yo creo que en Piedra, Papel y Tijeras No ganaste Y en el último round En Piedra, Papel y Tijeras Creo que ganó uno Gane uno, gane uno Vamos allá En la peseta no gano ninguno Caro Cruz No, Caro Cruz Pulpa Escoge la categoría Vamos a ver como estaba Perreo Perreo ¿Y quién empieza? Vamos a romperla ¿Yo escojo también quién empieza? Sí Sí, sí Eh, ok Pues vamos Escojillo Perreo Dale, yo empiezo Tú empiezas Ok, categoría de perreo ¿Con qué canción quieres empezar de tu lista? Eh, sí, sí ¿De orden? Claro, claro La receta que no puede Primer tema de perreo Ah, no dije esto Pulpa tiene a WC y Yandel Y Mikey Backstage tiene a Xavi y Lennox Así que los temas de Pulpa van a ser todos los temas De WC y Yandel Y los temas de Mikey Backstage son de Xavi y Lennox Recordar también que En cuestión del battle disparo estamos uno a uno Exacto Primer battle fue Rap De rap Y lo ganó la Pulpa El segundo battle fue de los temas de Don Omar Y lo ganó Mikey Backstage Este es el tercer battle Le dispara Ok, vamos a empezar con el primer tema De WC y Yandel Escogido por La Pulpa ¿Así empezó esto? Así, rápido Usted en su casa Saca a su mujer Un poquito de nutrición Saca, saca todo Vamos para encima Aguanta Dale Guiónés Espera Dale Guión Dale Guión Vamos, quiero Dale Guión ¡Guión, tan de Хivo Dale Guión,wie Dale Guión, dale Dale Guión, dale Guión, dale Guión, dale Guión, commissions Habla, habla. ¿Qué quieres? Vamos. Tú se la das, tú se la das a otro. ¿Dónde hay un sopregador en el Londres? ¿Se ha manejado? ¿Tiene Simmer Country? Ya. Ya. ¡Pum! Primer round de Pulpa. Fuerte, fuerte. Dame la última de ese primer round, papi. Muy brincado. Dame la última. No, papi, no voy en fila, para que sepa. Sí. Primer round de Make Backstage con Savio y Lennox. ¡Wow! ¡Nutrición! ¡Son nutrición! ¡Wow! Yo creo que este rando va en orden esta vez. Está muy difícil. Era algo que yo no podía creer. Eso es. ¡Savio y Lennox! Sí, no pasa nada. Nos estaba dominando. Nos estaba calentando. ¡Perreo! ¡Tres, dos, uno! Estás caminando, caminando la vista. Cuando yo volví a hacer el juego. ¡Jóven! Busca tu computadora. ¡Aprende! Un poco, un poco de nutrición para toda esa nueva generación. Eso sí es nutrición, papi. Ese disco se perdió. Yo hice una... Pulpa. ¿Con qué tú contestas eso? Sí, sí, sí. Va así, va así. Corredido, corrido, corrido. Corredido. Nada, porque aquí se puso creativo. No, no, no. Yo creo que este hombre no va a ser como los otros. Porque eso está en todos los temas y los paro. Y para que sepan, y esto es real lo que voy a decir. Yo estoy súper nervioso, papi. Yo también, papi. No, porque es que los dos duos están demasiado duros. A la dispara. La dispara, la dispara. Es que yo soy un tipo dedicado. ¿Qué tienes, Pulpa? ¿Qué tienes, Pulpa? ¡Bailar, fumar, perriar! 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 ¡Bailar, fumar! ¡Nutrición! ¡Bailar, fumar, perriar! ¡Qué clase perreo! Dios, el blano plato. Claro, te fuiste old school, papi, para allá abajo. ¿V activated? ¿Nutrición, nutrición? ¿Cómo? ¡Hégate! No frontees, que se quije lo que queda. ¡Y después Tío Flor! no te acuerdas de eso eso es lo bueno de muchos temas que no recordamos aquí también es lo que te espera mikey backstage damela papi vamos para encima wow un abrazo mi hermano lennox no se le fue estoy sintiéndome bien suelto mami yo quiero ser eso sí que también no es atención ahora que jovencito a ti te hicieron con esto eso sí toma toma quiero tenerte quiero quedarte toda la noche no digas que no no digas que no mira productores del género tienen que regresar esos redobles puñetas cuando llegue la noche pulpa que tú vas a hacer yo voy a chequear por aquello porque esto está bien difícil está complicado está complicado en orden wow buena nutrición es lo que hay que estar apretaste ahí hicieron la segunda pero la segunda nunca supera la primera llandela abusador un abrazo a la gente de calle en la casa en realidad desde puerto rico para el mundo y dormido dime ¿cómo estás beso? vamos a olvidar tus sueños enojados malo arriba tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto bien y la luna fue el testigo el calor de nuestros cuartos fue el lento ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? en la vuelta del cajaro en la vuelta del cajaro eso la cogió lavando el carro y la jeva te cogió por detrás así vea acá papi te toca vamos te toca a pegártela en la espalda himno viene Mikey Mikey backstage ¿por qué viene? vámonos con la tercera montamos tío ¿estás nervioso? sí sí bueno yo creo que el primer palote de ellos es bien fuerte el que no se sepa eso bien poco probable arriba abajo arriba abajo arriba 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 por el pelo por el pelo hacia el moñito a caballo ese es el ultra el ultra vámonos vámonos corre y peguelo 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 yo no estoy fácil la sigo, la sigo, la sigo usted quiere escucharla ¿verdad? tú quieres escucharla ¿verdad que sí? por favor Lenox ¿cómo dice? LENOX no me cabe duda que tú esta aventura dale pa mí mueve tu cintura wow que gran hombre estamos haciendo Wisin Yandel y Sayon y Lenox bien merecido mandaloso que tan solo verte en un congo furioso medio y más hija me dijo un groso de mamacita dicen de mi como eh pulpa este es el cuarto tema de pulpa ah te quedan dos ah verdad que son cinco si eh te va a hacer más largo van tres van tres y tres dispara si dispara son cinco ¿verdad? del perreo ok vamos para las cuatro cuarto tema de pulpa de Wisin y Yandel en la categoría de perreo entrégate yo sé que no es tu primera vez yo quedo a la historia para la madre parreo sucio parreo sucio yo sé que no es tu primera vez ha hecho cuando va a arrancar arrancarse de aquí y se esnegan vamos y ho hasta que menciones mi nombre una y otra vez yo y yo dime 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 papi no te copie no sé no quiero ver claro rompela rompela que el momento ya ha 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 coméntase en mi sierva y si te vas a copiar nos lleva a participar y observa ha ha coge el número yo gasto toda la reserva entre aceite y crema hagamos un poema vamos vamos acéltalo hey ya 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 no y ya voy a ser una y otra vez te habloSi si de verdad vaciones mi nightmare una y otra vez tu y yo que me admito sin tu assunto work eh Vamos con la cuarta, vamos con la cuarta, la cuarta para la cuarta, si te queda una No es Bad Bunny, es el original de Side Bilenos, escuelita, nutrición Y si tienes que hablar, al menos que no te decidan, si no, no sé si no, pues si te sale igual que yo, ni si no, 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 ni si no A ver, parece un perreíto de lo sucio de aquí Ah, pero suave Ah, pero suave No sigues bailando, mientras te botas sigo gozando. Como cambiaban esas baterías, papi. Esas transiciones quedan perfectas. Eso, eso, eso. Quiero un latino para formar el escamador, al menos que no te desvira. Pulpa, tu último round. Nos vamos con la última. Para la última, 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 la ocho. ¿Ochingui? Sí, para allá abajo. Mano en el pecho, digno. Mírala bien. Ahí está, digno. Y no le importa con quién. Ahí está, tú que suelte el pelo y se lo jalando bien. Pero mírala bien. El público no es menos activo. Pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. Bailotea. Con quién coquetea. Con quién sanduña. Esto está fuerte. Oye, para mí, yo que tú. Mírala bien, que esa gata te hipnotiza. Que ella te hechiza. Cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa. Miña postiza. Y el pelo se le riza. A veces. Ella quiere, ayer a veces. Ayer que muy sin se crece. Llevo dándole el rojo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Se me es de Chile y la de... ¿Qué tú quieres? Que la toque, que la vende, que la vaye. No le va a importar. Que la toque, que la vende, que la guarde. Ella pasa y se roba bien. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. A esa tú le suelta el pelo. Y se lo da también. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo. ¿Qué, qué, qué? Con quién bailotea. Con quién coquete. Papi, esto está para irnos con choni ahora mismo. Ya, ya, ya. ¡Prende, prende! Era para mío. Mikey Backstage. Para cerrar. Vamos con... Esto tiene que tirarme duro porque yo lo que tiré fue... Ah, chapapi. Abuse, yo abuse, yo abuse. Esto está a ley de un tema, el que resbale. Sí, estos están ahí. ¿Qué número es de tu lista? La penúltima. Ok. Último round de categoría perreo Mikey Backstage. Xavi Lennox. Entiendo. Yeah, yeah. Sí, abuelo. Sayon, baby. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Quiero que bailes para mí. Quiero que te pongas sexy. En la casa está llorando, papá. Sí. No, 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 no. Danza pa' mí. Yeah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero que te pongas sexy. ¿Cómo? Baila pa' mí. Quiero tenerte aquí. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Rodillao. Can, 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 can. Nice break. Nice break. Muy dura, muy dura. Nice break. Quiero Sayon Hilenos. Quiero tenerte aquí. Fin del primer round. Este round fue bien chévere. Yo pienso que, mira, yo esperaba este round una barrilla de una parte a la otra. Yo estaba prejuiciado. Pero fue mucho más cerca de lo que yo pensaba. Pero a la misma vez pusieron canciones que yo no me esperaba escuchar. Y que yo no me acordaba que existían. ¿Qué tú piensas, Richie? Mira, yo creo que está bien cerrado este round, de verdad. Yo creo que aunque hubieron unos tiempos más lentos que otros, pero son clásicos del puro perreo que nos gusta a nosotros. Que yo creo que está bien, esta categoría está bien apretada. No, se dieron de parte y parte fuerte, 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 de verdad. ¿Y tú, Flavio? Yo digo que eso, yo pensaba que iba a ser como dice Predator, una barrilla de una parte a otra y no fue así. Yo estaba esperando un solo tema que flaquearan, pero en verdad como que, pues, hay que decirlo. Todos se bailan y todo. No me importa decirlo al final, lo tengo que decir ahora. En verdad, este round está... Pero para mí, faltaron unos temas que yo quería que iban a suerte. Yo quería que iban a suerte unos temas. Si es que cinco van a ser muy pobres. Hay un montón si nos ponemos aquí. Que yo pongo en la discoteca que yo dije, ¿por qué no estás en este round? Sí, sí, sí. Está bien, pero mira, tú que nos estás viendo y sabes que el tema que le faltó a Mike, escríbelo aquí abajo. Ok, 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 la peseta. Ahora le toca a Pulpa tirarla. No, 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 Pulpa yo creo que sigue, sigue, sigue arrancando. Pulpa va a tirarla. No sé cuál es la... La dinámica siempre es esta. Tú la tiras y yo digo que... Y ahora Mikey dice quién va. Yo voy con cara. Mikey va con cara. Mikey va con cara. Sí. Dale vuelta a eso, Pulpa. Eso no va a tirarla, lo va a tirarla. Ey, 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 ey. Ey. Ahí está ya. Ok, cara. ¿Qué categoría nos vamos? ¿Qué categoría vas y quién empieza? Te tiro la toalla y la tiro. Vamos, vamos con... Es el título uno, papi. Vamos con... Papi, vamos con romantiqueo. Romantiqueo. ¿Y quién empieza? Y empiezo yo. Esa categoría me voy al casco, brother. Ha hecho romantiqueo. Mikey backstage va a comenzar en romantiqueo. ¿Con qué tema tiene que empezar? Imagínate, en su casa. O sea, si ustedes son locos con una PLTK, te la van a ver ahora. Ha hecho romantiqueo. Vamos con la uno. Con la uno de Mike backstage. Digo. Saby Lennox, romantiqueo. Envipido. Envipido. Gratulado. Mikey se acaba de ir. Jura, jura. Jura. Vamos. Dime cuándo tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto no podamos amar La pinta más salvaje que yo he escuchado Pues le bajo la pinta Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Lo que siento no se puede ocultar Dime cuándo tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto no podamos amar Si me dieras la oportunidad Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Porque no se puede ocultar Ey, Zion baby Vamba negro Mamacita Dime Lennox, dime Lennox, dime Lennox Venlo, como tú falte yo puedo estar por ti oye Vamos aquí ¿Qué, qué? ¿Ahora qué? Para Mamacita Ya no te vas más No te invito Y dame la oportunidad No quiero contigo por las calles caminar No me hagas esperar Pulpa ¿Con qué tú contestas eso? Recuerda Bueno Esto hay que seguirla escuchando completa Demasiado esfuerzo, ¿verdad? Cacho Si uno se que ha gustado Eso fue una de las quejas que me dieron a mí En Los ¿Sabes qué? Porque a lo que presta Lo que culpa es coger la canción Lo que pasa es que hay que estar claro Que es romantiqueo Exacto ¿Cuándo tengo que esperar? Ya, papi No, de ahí, no, porque Dale ¿Cuánto? Yo solo tengo una pregunta ¿Número uno? Mikey ¿Con qué te vas? Dime qué te pasó Yo sé quién tú eres Lighter, la madre de las luces Es romantiqueo Sáquenlo, Lighter Sáquenlo, Lighter Sáquenlo, Celulares Yo te lo di todo Sí Me llenes Eso tú lo sabes Y mi corazón se muere Arriba, tú el que ha perdido un amor Ah, yo acá estás por ahí despechado ¿Qué te pasó? ¿Quién sé qué te has dicho? No eras así Ay, 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 yo creo que Si tu amor se acabó Dímelo de frente estoy aquí ¡Wow! Y no siento nada por mí Dímelo y yo me marcho ¡Oh! ¡Oh! Que Dios se acabe de mí ¿Qué? ¡Oh! Todavía, todavía ¡Oh! ¡Oh! Si tu amor se apagó Dímelo de frente estoy aquí Y ese problema soy yo Y no siento nada por mí Dímelo y yo me marcho ¡Oh! Que Dios se acabe de mí Siento claro ¿Qué te pasó? No aguanto más Dime qué te pasa Mikey backstage ¡Ya se acabó ya! ¿Por qué contestas eso? Eso sí Diablo, eso fue un romantiqueo duro No, al contrario Al contrario Él me contestó O sea, Pulpa me contestó Ahora yo voy con un rap nuevo Este es mi segundo de este round ¿Un qué? Ah, con un round Vendí un rap Dame un segundo Tengo que decirle algo A mi mujer que está ahí Déjame verle Que me lleva a la locura A la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Diablo Ya lo sigue sin Apreto, Mikey Apreto Shout out a ti To El Bambino Que los presentó en ese tema La visión La visión, papi El Bambino A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Dame el Dembo, Predator ¡Tres, dos, uno! Por tiempo es a necesitarte Por todas partes a buscarte ¿Cómo? Quiero encontrarte Para contigo quedarme Y como tú me mirabas Me gustó como tú me peleabas En la disco yo te asustaba Y te daba Y eso te encantaba Y ahora yo te busco ahí por ahí En la ciudad pensando en ti Mamacita Mamasita Nena Señorita Y ahora yo te busco ahí por ahí En la ciudad pensando en ti Mamacita Nena Señorita Guau Pulpa ¿Con qué tú contestas eso? En orden ¿En orden? Cronología Dispara Si no teme ¿Qué abusador? ¿Y ese tema papi? ¿Sabes? Confusiones de reggae de roots ¿Sabes? Cuando ella hacía eso Dispara Wisin Dispara ¡Dobulete! Escucha esa pista papi Te paro con los peros Hace tiempo Yo no escucho esa audiencia Guau Un sueño hecho realidad Nutrición pulpa Nutrición Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué fácil lo hace a ver Yandel bendición Yo no estoy Yo no quiero olvidar Un sueño y no quiero despertar Solo te pido que te quedes conmigo Una noche más ¿Qué? Contigo encuentro paz Guau Qué bon Yo dejo de soñar Si te vas No te pido que te quedes conmigo Una noche más No es solo hablar mierda Y si es que uno sabe Es demostrarlo con conocimiento Yo no quiero cantarla Pa' mi cantarla ¿Qué no va así? A mí no viene de Google ¿Qué no va así? Lo deís ¿Tú quieres saber de género? Ven que saca ¿Cómo? ¿Ella sabe más pecado Y yo soy el renegado Yo mismo me siento mal Mikey backstage No, me siento mal yo mismo Yo me voy a sentir mal Con esta canción Y discúlpame Te pido perdón anticipadamente Dispara La misión Mira, mira Coño Quienes en la gorra Quienes en la gorra Quienes en la gorra Quienes en la gorra Mano en el pecho Mano en el pecho Déjame Intentarlo Que tú no entiendes Quienes en la gorra Quienes en la gorra Quienes en la gorra Quienes en la gorra Combinación con rap Arichi Es que esa música No Segundo Segundo Arichi Si veleno Pasando por una mala situación Y no quiero Intente Por eso te ruego Yo me la razón Y la noción del tiempo Si no te tengo Me desespero No me tocan la vida No es un callej Uy Mira No me gancho Sayon No me gancho Dice No Lo entiendo Porque tomas esta decisión Dame una explicación Por favor No llegues a esa conclusión Mi error Tu amigo Debe consultarlo No cometa Es un error Piénsalo Deja que se muere Anda Pulpa Yo no sé Que va a ser Para Para Disparo Para Para mi mujer en su casa Y mi hija en su casa Wow Hemos reído Bendiciones a la familia de Pulpa Hemos llorado Disparo Eso va así Respect Dos momentos hermosos De nuestra vida Gracias por estar aquí Gracias Gracias Para mí Para mí Para mí Quiero que Escuche esta canción Wow Wow Esto da flor de piel Y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Como le buscó un cel y frío Y tú me obligaste Está ahí Y tú me levantaste Una mujer con determinación Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo A mi vida le dio dirección Gracias a ti Gracias a vos Con eso es feliz Cuando llegas Generación Escuchen esa canción Exacto Búsquenla De verdad Escuchen a Wisin Chanteando Hace falta música así Mucha Para que se enamoren Y dejen de dar tiro Y todo eso Dime que Mi princesa Su misa Me condena Chacho Wisin abusador Wisin abusador Cuarto round Romantiqueo Mikey No, no, no ¿Qué tú quieres? La próxima Yo la estoy anotando Y le pongo algo A la que quiero Porque va para el playlist Que hace tiempo Ni me ha cortado de canción Hace tiempo No te siento Hace tiempo No me dicen nada Lenox Empieza el tema Por favor Lenox Empieza el tema Lenox No soy yo Es él No te confundas Hace tiempo Mi amor Que no me dicen nada Oye Y es de los pocos temas Que Lenox Comienza cantando Correando Correando Extraño Toda tu belleza Y tu corazón Que se te pone Por la de pureza Y hace tiempo Que no me dicen nada Y eso a mí Me trae un poco más Extraño tu calor Extraño tu mirada Tacho papi Tacho romantiqueo Tacho si yo quito La que viene ahora papi En orden Seguimos Tacho pero si eso Debe para aquí Para que todo el mundo Se pareció vaya Para el que sepa Nutrición Hola ¿Cómo estás? Gracias Jamel Gracias Jamel Gracias Jamel Gracias Ya yo sé que te da igual Que si te puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname Tú eres la que me domina Eres la que me da vida Caberitos sin salida Gracias por favor Pala junto en las esquinas Mi droga preferida Que lo único no va a ir Ahora empiezan a eso Hola ¿Cómo estás? Solo necesito Y tu voz un día más Si me quitas el Wisin Me voy Apago cámara y todo Te ayudo Se fue fuego Apago Wisin Papi No pone gacho Hay que ponerlo obligado Ya no aguanto un día más Perdóname Tú eres que te diga Jamel Pero regaste mal Me decías que era tuyar Pero la tratabas Como un rival Pero regaste mal Pero mal Y lucha Yo voy a que ella te escucha Mira hermano Escuche Y escuche Entréme Porque el traje Usted nada pierde No la vi venir No la vi venir Ya Cuarto round Este es el último round De romantiqueo Mikey backstage ¿Yo tiré el mío? ¿Ah? Yo tiré el último mío ya No Falta uno más Este es nuestro Este es mi quinto La quinta de Pulpa Que me responda Si tiene con qué responder Esta canción Muchachos Corrido Sí ¿Seguro? Aprieta Dispara Ya tú sabes A mí te gusta Te hago el amor Así te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Yo quiero Así que dale Vámonos Así te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Así que dale Te hago el amor Tan tolera no te hagas Sé que te encanta Ya no aguanto más Desde el día Tú tienes la cara Verde Te gusta ir con tus amigas A vacilar Te gusta la campaña Janguear de noche Y no te hagas la santa El oro el bling bling Y lujos tus coches Eso sí te encanta Janguear de noche Y no te hagas la santa Que las hay un milenos Motivando a rayar Eso sí te encanta Y a ti te gusta como yo ¿Qué vas a hacer ahora? Por el próximo Oye, mi culpa va sorprendido En este rato Queríamos hacerlo corto Pero el próximo Hay que hacerlo tres horas Sí, hay que hacerlo Por si yo lo dije Obligado Gente, este podcast Es Wakanda Wakanda Junior La película La gente tiene El público Tiene que entender Que él tiene que pensar Con qué contrarresta mi tema Uno, escoge La cinco Mikey Aprieta ¿Por qué no te hagas la santa? Wow La culpa se fue en orden Totalmente en orden Totalmente Eso es así Dime La pinta La pinta Hablame claro Si me quieres Entiendo que es el momento De ser Dani Por el próximo Hablame claro Si me hagas la santa Los sonidos Papi Hablame claro Y dime la verdad Doble un conllantelo Extraterrestre Hablame claro Los chamaquitos que están haciendo música Los nuevos Escuchen esto Y rompirese Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El tanque El tanque ¿Qué? Con compasión Compasión Me da duro Ah, compasión 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 Ahí 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 Compasión ¿Qué no sientes? No puede El amor con ropa Puerta Muñeta Papita Papi Disparate Disparate Chica No es como Como Shout out a Nesty Y a todos los que fueron parte De ambos equipos Tanto Wisin y Yandel Como Sayon y Lennox El equipo completo Bien importante Para hacer este tipo de bares Mira Todos los que están detrás De estas piezas de colección Siempre es bueno Que se repita la fórmula Porque si funcionó Y aquí estamos Con una nostalgia brutal Los que es Nesty Los que Todos los que fueron responsables De los temas de Sayon y Lennox Júntesen Que eso Es palo Esta categoría Yo también pensaba Que iba a ser una barría De un lado Al otro Pero al lado contrario Que la primera categoría Y Uno de los constricantes Demostró unas canciones Que me sorprendieron mucho Sí Y fueron romantiqueos Bien puro Entiendes Y porque yo pensaba Que de un lado No tenían tanto Sí Lo que pasa Es que hay un lado Que tiene romantiqueo Bien Bellacoso Bien Hay otro lado Que tiene el verdadero Romantiqueo Está bueno Pero que tiene una combinación Los dos Entiendes Wisi Yandel Y Sayon y Lennox En ambas En esta categoría Son yo creo que Esta categoría Bien Cabrón Entiendes Yo para mí En verdad Esto lo veo Este round Yo lo veo bien difícil Este round Yo quería que iba a ser bien fácil Pero este round Se dieron Se dieron Y bajaba Y subiste A mí me van a criticar Lo que sea Pero mi opinión Esto está cabrón Díganos ustedes Que ustedes piensan Que canción Que romantiqueos Se quedó Que no sonó Que tú crees que Deberíamos haber hecho ¿Quién está? Está uno a uno Escojan quién usted quiere Que lo escriban Debajo de los comentarios Eso es así Porque nosotros estamos leyendo Todos los comentarios De todos los barrios Eso es así Tanto el que hicimos de rap Como el de Don vs Don Este es el tercero Que también lo estamos leyendo Yo cuando quería estar así Medio romantiqueo Pues medio rochado Escuchaba a Wisi Yandelay Ese romantiqueo Pero cuando estaba Con la doña Estivado y romántico O sea en los palitos Vamos a romantiquear Pero dándole duro Vamos a la tercera ronda Ahora ¿Quién va a tirar la bolseta? Me toca a mí o no Le toca tirarla A Pai Y Pulpa Escoge ¿Quién va a tirar? Vale Caro Cruz Cruz Cara Mikey Escoge la categoría Y escoge Quien empieza ¿Quién va a empezar Mikey? Vamos con Vamos con Comercial Uf ¿Y quién va a arrancar tú? O Pulpa Este Vamos a arrancar Pulpa Pulpa Te toca a ti Dicen que el que da la teta dos veces Vamos a ver que tan cierto es Esta es la categoría de Comercial Aquí usualmente es donde ustedes Meten las patas Se puede decir que Comercial es Comercial 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 La isla o Mundial No, 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 no Es Comercial Comercial Aquí en Japón En Guatemala En México Es Comercial Cuatro semanas en Billboard Empieza la uno Empieza la uno Sin miedo Unicornio Vamos a ver Unipieza Primer tema comercial De Wisin Yandel Por La Pulpa Vamos a río Puñeta Wisin Yandel Metraterrestres Llamé pa' verte Ya me va a verte Dime Tú quieres conocerme Y yo conocerte Un millón de copias obligados Ya me va a verte Tú quieres conocerme Y yo conocerte Ahí es Ahí es En este país Ahora hay que juega Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Cómo le doy? Dando Ahí no era millonario Todavía Le doy Dando Dando Ay, ya le encamina Como le hago Dando ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dando De coco y de piña Para niña La piña Cuidado que es rejita No me acaso Baja, a verte en la piña Yo tengo la mierda Pa' tu tibia ¿Cómo es? Honey El otro funny Repartiendo belleza En el lobby El novio tuyo Tú sabes que es un Yo soy el caballo De Troya El que controle Tengo que pararlo Porque vamos a seguir Toda la canción Mikey backstage ¿Qué tienes para eso? Dispara Dispara No es fácil Quitarle el cuchillo A Rambo Papi Zumbalele Cinco Comercial Cuatro Tres Dos Uno Número tres Desai Viveros En la categoría Comercial Eso Comercial ¿Tú crees? Es un palo La pinta Pero no aguanto más Tengo que conocerte Así que no te pares Que yo voy a darte mujer No sé Un palo Un palo Pero Decirte lo que siento Y presentarte Pero no aguanto más Tengo que conocerte Así que no se pares Que yo quiero darte mujer Quiero conocerte Venga 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 ¿Cómo es? Toma ¿Cómo? Pulpa Dime Contraposición Se dieron cuenta De algo aquí En sus casas Pulpa Que teníamos el key Aquí arriba Y hizo así Un poquito Un excelente tema Un excelente tema Pero Yo quiero volver a subir El key para allá arriba Dispara el key para allá arriba Así Corrido Sin miedo Sin miedo al guayo Dime Nelly Barranquita en la casa El verdadero Genchanger Nelly Y tu perfume Combina Con el viento Que rico Quienes un Cuerpo Cuerpo Brotal Sabe Todo Que desearía Tu cargo Seguir Tu movimiento Con el viento Y tu perfume Con el vino Te estoy mirando Hace rato Mami Mami Te lo tomo Salud Dejo Mi cosa Prenda Y ponte Rabiosa Y sin pensarlo Mi hermosa El momento Se goza De rosa Toda una diosa Que poderosa Tenis sienta Mata con la ventimenta Echa pimienta Y se me hicieron viento Representa Usa la genuquita Prenda Prenda Mike Beso de menta Y no Y no A mitad Todo hombre Desearía Propar Sexy Movimiento Que rico Huele Tengo que pararla Número 2 De Mikey Backstage En Comercial Y estamos En 1 2 Y 3 Oh Diablo Este round Quisiera Rimi Más todavía Digno Este round Tú me dices Que no sientes Nada Y yo sé Muy bien Que yo Te gusto Se te nota Por encima De la ropa Yo te bajo El universo Por un pedazo De tu boca Y cuando me tocas Me erizas La piel Me envuelves Yo sé Que yo pierda La cabeza Ahora Todo el mundo Todo el mundo Yo sé Que yo pierda La cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me deseas Hace que yo pierda La cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo Me deseas Diablo Diablo Mamacita Mamacita Dispara Pulpa Dispa 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 De la maestra Hace rato Hace rato Que tu mirada Me está diciendo Que Me encantaría Pasar una noche Llena de Ella sabe Ella sabe ¿Qué es lo que es? El capitán No lejos La sociedad Con Jan De Ustedes saben Quienes somos Nosotros Me está Tentando Hace Un abrazo Un abrazo Un abrazo Esa es la bonde Esa es la bonde Tú sabes Quienes somos Rompa No lejos Permiso Mi cara Medioso Suelta El pelo Dale Rojo Hielo Dale Rompa El suelo Estamos Ready Para el duelo ¿Cómo? Asesino Eso es Todo el mundo Tenemos que también sonar Lo nuevo O sea No es tan nuevo Pero realmente Sion y Lennox Hace unos años Pegaron este tema Y es de mis favoritos Y 100% Uno de los temas Más comerciales De Sion y Lennox En su repertorio De éxitos Así que Súmame la player La gente la canta La garganta Puerta Este rango está difícil Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú Mi mala testigo Esto es pa' que veo Que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú Mi mala testigo La batería Por favor DJ La batería Dispara 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 Desde una medalla Se paga la sola Pura comercialismo. En la fórmula, mami. Se toca, mami. Te viene que este es un juego. Tú se vestes y sigue todo su camino. Viendo como con tu cuerpo conecto. Pa' disfrutarlo, quémalo lento. Ella, ella es una bandolera. Mi viejo que estaba soltera. Y ahora resulta cerca en su casa, la esperan. Ella es una bandolera. Mi viejo que estaba soltera. Pero resulta ser que en su casa le esperan Pulpa Tu pay y tu pay en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza No tiene que tener Si no tiene que tener Estamos hablando aquí Estamos hablando tras bastidor acá De dos temas que existan aquí En este repertorio Ahí me quedan dos por escoger Eso es correcto Vámonos con la cinco adelante Tema número cinco De Comercial Me faltan dos Tema número cuatro, me equivoqué Ese no era Ese no era el cinco O sea que sale a cinco No, 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 te digo ahora Tu fue un error mío Yo espero que se quede de la quinta Esa era dura también No, no, no ¿Quieres que ponga el cinco? La número cinco Esa está normal ¿Quieres esa o quieres la cinco? No, me queda una, me queda una bala ¿Quieres esa o quieres la cinco? Y para como es, en orden Para que la gente se ve Hace un año que cambié mis amistades Que amigos pueden estar en el bolsillo Muy cabrón, muy cabrón Ayer la vi Loco por ir donde ella Solita Y me desespero Oye bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero ¿Qué es un masquero? Déjame hablarte Déjame hablarte, ma Dej orientarte Chica Que desde aquella noche que lo hicimos Siento que te quiero Yo te quiero Tú me quieres Yo te quiero No sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Yo sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Ya ni conozco ni vacilo con el condo Te propongo El problema es llegar al fondo Tu amor en mi llegó muy hondo Mami vuelve pronto En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer Las ganas de comer No son palpable Tocable 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 Salto saludable Baila no mami Yo te quiero Tú sabes Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Mikey backstage Mikey Tu cuarto tema Vamos a ver Vámonos con la que viene después de la player Vámonos con la que viene después de la player Vámonos ¿Cómo? Vámonos con la que viene después de la pennita El nieyo Es el carreto Vámonos enviándolos Vámonos con la que viene después de laんな Vámonos con la que viene después de la arena Vámonos con la que viene deserves de la pena que se mueve tu cuerpo, que no pares, mi nena te quiero ver bailar, ya tu sabes, que por ti me dice por ti vamos a bailar, que no pares, porque la vamos a montar, dale panca, dale panca. Más que me bailes suelta, suelta, como la amada, mamá, baila que lo que yo quiero que tú le des, suelta, oye, algo que caracterizaba a Sayon y Lenocera que combinaban rap en sus reggaetones. Más que me bailes suelta, baila que lo que yo quiero que tú le des, suelta, baila que lo que yo quiero que tú le des, te voy a llevar a otro nivel, pulpa, 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 yo quiero disculparme con pulpa en este momento por el error que cometí en la rama anterior, puse la canción que no era, metí el dedo mal. No pasa nada papi, dale para la seis, dale para la seis, la seis, si es la seis, exacto, la que iba a poner anteriormente. Arriba, abajo. Esta noche quiero hacerle la canada, si se la voy a darle la canada, la canada, si se la voy a darle la canada, la canada, la canada, eh. Dos amigas. Pataya en la barriga, tapas en la vejiga, el culipanteo y ya mata la liga. ¿Cómo dicen? Para hacerle. Ah. Rakatá, rakatá, si se me pega voy a darle. Rakatá, rakatá, esta noche quiero hacerle. Rakatá, rakatá, si se me pega voy a darle. Rakatá, 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 rakatá. Eh. Nelly. Mikey backstage. Bueno, eh. Esa jodienda, mano. En verdad que we see and there. Para que ahora es que se fue todo esto. Tiene Mikey. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Las características que Richie dio en el último podcast que tuvimos con Don Omar, cuando yo puse tabú, fueron que las canciones comerciales las podían bailar hasta nuestros abuelitos. Eso ahora sí. Nuestras abuelitas, nuestros hijos, que podíamos ir en el carro y podían poner una canción sin problema alguno. Ya reconocible para todo el mundo. Aprendí, me eduqué en lo que era un tema comercial. Ok. Pueden ver la siguiente, por favor. La número seis. La penúltima, penúltima, sí. Sí, Mikey aprendió de esta. Vamos a ver. Televisa. 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 Soy un pleno. Contigo, mujer, tu sensualidad me atrapa y no sé si aguante, un minuto más sin un beso robarte. Ven, acompáñame, donde nadie nos pueda. Richie, salió en huevo a usar hoy. Como dos amantes. Salgo pa' quitarte el espacio. Empleágame, con tus besos mátame. Sale la luna. 100% comercial. La abuelita la escucha, la abuelita lo escucha, el vecino lo escucha, tu hija la escucha, tu hijo lo escucha. Todo el mundo lo puede escuchar. Muy buena, muy buena. Hola. Este es el fin del Terram. Ajá. Este es el Terram no fue lo que yo esperaba. Este es el Terram para nada fue, de ninguna de las dos partes, lo que yo esperaba. Hubo una de las canciones que yo esperaba. Ok. La otra yo... No salieron ninguna de las que estamos esperando. Y la ninguna que yo esperaba, salió una... Ok. Yo no la esperaba, pero caía dentro de lo que yo creía que iba a sonar. Sí, yo creo que de ambas partes también como que sonaron algo ahí que no estaba dentro de la... De la categoría. De la categoría, ¿verdad? Sí, hay unas ocasiones que yo esperaba que las sonaran anteriormente o en las próximas. Eso, así. Sí que este round es raro para mí, es diferente. Diferente, sí. Y de ambas partes, que no fue... Sí, no fue de un lado nada más. Sí. Así que yo, evaluar este round, yo escribí un párrafo bien largo. Yo tengo aquí las anotaciones. Y bien largo. Yo pongo punto, punto, punto. ¿Cómo está bien? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Pero hubo uno y uno de ambas partes. ¿Y tú te das cuenta? Siempre en este round de lo comercial, es que como que... Relativo, relativo. Sí, sí, sí. Y viendo yo aquí... Mike aprendió, pero... Que tengo el beneficio... Disculpa, me dejó en este... No, no, pero... Yo que tengo el beneficio de ver lo que tienen aquí. Ni faltaron un par de... Hay dos o tres cosas que yo veo que... ¿Por qué no tiraste esta? Ok. Pero eso y yo. Sí, tú estás viendo allá. Yo lo puedo decir. Y todo el mundo en las casas también. A lo mejor dicen, claro, esa no... Era esta la que iba, eso. Esa es la idea, es la idea. ¿Qué tema comercial, tú crees, que deberían haber tirado? Pero buenísimo. No, demasiado. Porque ambos duos están... Oye, y que lo escriban a sí mismo. Mike hubiese tirado esta. Es culpa que... Que, by the way... Otra. Shout out a todas las personas que en el bar el anterior sacaron de su tiempo y escribieron un súper mega párrafo. Round por round. Hubo personas que escribieron round por round. Hubieron gente que yo tenía de acuerdo con su evaluación. ¿Sabes? Su playlist. Los que se grabaron en el carro, en la casa, mandando el video. Eso nosotros lo apreciamos de igual forma. Envíenlo a la página de Pulpa, la página de Rich, la página de Midi y Predator, a la página de Mikey y nosotros vamos a postear en los stories. Esas cosas, ¿viste? ¿Qué pasa? Él no me está viendo, ¿eh? Lemuaca, lemuaca. Lemuaca, lemuaca. Busquen a Lemuaca en Instagram ahora mismo. Todo el mundo. Ok. Próximo round. ¿Quién tira la peseta? Yo tira. Pulpa tira. Mikey, escoges. ¿Qué tú escoges, Mikey? Sí, pero así fácil. Si cualquiera. Dale vuelta. Mikey, ¿cuál tú quieres? Mikey, ¿qué tú quieres? Ahí, ahí es. Gané. Empieza Mikey. Empieza Mikey. ¿Y cuál es la categoría, Pulpa? La única que queda, queda una más, yo creo. Sí, queda una más, nada, que es colaboración. Colaboraciones. Mikey, tú empiezas. Aquí vamos a sacar candela. Apúntalo. Mikey, ¿con qué tú vas a tirar ahora? Este tema que voy a zumbar, que voy a disparar, es uno de mis temas favoritos de todos los tiempos. Shout out a Angel Dose. El primero. Zumba, dispara. Ahora te muero ya. Tú me quedas sin dudas, ahora te muero. Te rompo eso fuerte. Un palo, un palo. Te rompo eso fuerte. Ahora te suenas ya. Cuando hablamos. Gracias. Si te veo con otro, yo no respondo. Cuando hablamos, Rita. Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar. Te encuentras con un man y le brindas conversar. Ahora te sueltas y como nunca. Ahora te sueltas y como nunca. Dime, Angel. Dime, Angel. Dime, Angel. Ok, para la pista, para la pista. Por favor, escucha. Y ahora suéltate. Y báilame y sedúceme. Ey. Ay, chavito. Víte eso, víte eso. Qué duro. Anda pa'l carajo. Suéltalo, por favor, Tony. Y báilame y sedúceme. Ey. Ey. Sedúceme. Y báilotea ya. Y báilotea ya. Dime. Ah, ah. Pulpa. Vamos, Pulpa, aprieta, Pulpa, aprieta. Dispará. Es verdad, tengo que flexionar. Este round es mío, bueno, de que full, full mío. Como los otros tres. Qué duro hice. Como las otras tres categorías anteriores. Fueron mío, este otro round mío. ¿Qué tú dices? Este, dame. Dame la primera, sí. La que tanto problema nos dio. Pero lo diste inseguro. Sí, porque es que tengo varias. Ok. Primer tema colaboración. Zumba. De La Pulpa. W. No voy récord. Dispara. Anda, pal. Tú no puedes cantar eso. Yo sí. Ya conocí mi señor. No lo sé de esa razón de mí. Por eso venimos a decírselo. Tengo que ya no puedo. Cuando estaba la función de la bachada. La función. Súper. ¿Cómo va aquí? Lo de tú. Porque lo miras a la fuma. Ja, 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 ja. Toma, 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 toma. Si no. No te voy a dejar cuá. Ahora, ahora. Entrega. Tan, 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 tan. No te apena lo que te lleva. Enséñame. Todo te apena lo que te apena. No me gusta, no me gusta. Salado. Salado. La chupada. ¡Vamos arriba! ¡Dámela pulpa! Llego tu gallo. ¡Págate guayo! El Guada觀 se va a comer el guacamayo. Pueblo, repito y encima los zumrayos. ¡Págate guayo! Dás alicario muscán y así párrafo de éste breea. Ya milla la señora me ñoña. Julita que sea moña. Pa pasarla una semana. Ya sabes mi ceniza. ¡Dejémonos de ñuña! ¡Martillo, Martillo, Martillo! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Rica Martillo, Rica Martillo! ¡Ey! ¡Placan Decker! ¿Qué te dura sentarte? Yo creo que... Ya no hay que decirlo. No, chicos, estás loco. Tírame tu príncipe, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diaolo! No, papi, no, 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 no. ¡Diaolo! Barrio Fino, ¿verdad? Barrio Fino. Mil emociones me dominan cada vez que te veo. Me siento de calle a la misma vez, siendo tan lejos. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fueras mi novia y yo, tu príncipe. Este es uno de la disco. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fueras mi novia y yo, tu príncipe. Te muero por estar conmigo. ¿Cómo es que yo pueda hacerle? Pa' decirle que está muy ché. Por tenerle ya. Tenerle ya la vez no puede. Dime, Yankee, dime, Yankee. ¿Cómo muere ya? No hay nada más tomado. 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 Ahí está. Diablo, ma. Dicele a mi lugar pise. República, repuye, yep, repuye. Repuye ese paso, yo quiero ver ese paso. Yo quiero ver ese paso. Gente apunta, apunta, apunta la camita. Si, pero me voy a partir de aquí. el colágeno en mi rodilla no me permite hacer esos movimientos mañana para la emisora en camilla wow pero 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 lo pedía este resto es el tema de este tema quien fue de mikey de mikey sí sí este tema fue de mikey el ron es mío el segundo ron la falta contestar pulpa contestar pulpa si yo pienso verdad pienso break yo pienso 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 de verdad de corazón pienso que pulpa debería retirarse en este en este junte es la número cinco la que voy a tirar en este junte este junte es bien raro pero que fucking pesado y nadie no oye volvamos a lo mismo nutrición muchachito y la revolución chau ya y 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 Haciéndolo Perfecto, perfecto Siento que me estás bailando ahora Vete, no te despegue Me gusta Siento que me estás bailando ahora Vete, no te despegue Vete, vete, vete Siento que me estás bailando ahora Vete, vete Acuera, ¿no? ¡Alefa! Si quieres que me alteres Siento que me estás bailando ahora Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete Si quieres que me alteres Te diga tu llave Vete Oye Haz que me bregue ¿Cómo? Vete, perfecto No te despegue Dale de nada para que llavo te lleve Y que se atreva lo que llavo se atreve Estamos en el hall Pero si te atreves Nutrición con la Pulpa De viernes a jueves Tiene que me ponga Saliendo el joy No contarte, escucharte hacerle Ese no Higno Nutrición Mikey backstage Te fuiste con colaboración Pues yo me voy con colaboración Porque esto es un dispara Dispara ¿Cuál vamos? Asustado y todo Vamos con ¿Qué número? La tercera Porque esto es colaboración Pulpa quiere colaboración Sí, claro que sí Hola Muchachos Golpe bajo 2012 El último disco Ya, bolo Yori Esto está bien duro Tami y caballeros Comenten en los comentarios Ok, esto es así Esto es así Lo duro que lo duro Moré, moré Cántalo con nosotros Te tomas pa' que te enamores Moré, moré Te tomas pa' que te enamores Dale, dale duro Pa' que te enamores No, 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 no El pedal El pedal El pedal Dice Hoy sí, tú saliste lista para mí Sólo pide una carnada Tu erana malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Sólo tiene una carnada Mírate malvada Y ahora tú sales de encima de mí ¿Colpa? Te toca contestar eso Anda Y piensa bien, mira la lista bien Quiero que mire bien Te vamos a dar los cinco segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Sigue igual Este tema, que es la número seis Es la definición de lo que va a pasar esta noche Y dice así Si me le pego ella me pide Da una barria Acabó Ahora el pecho y no Diablo, diablo ¿Cómo dice? Mamma, ría, ría Deja la cabronería Patrón, patrón No termines en el cabrón, la policía está sacando cría Patrón, 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 patrón No termines en el cabrón, que tengo No te rique que me da me enojo Ese gato con el poquifloja Ese gato con el poquiflojo Patrón, 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 patrón No te va a cuarenta, lo mojo ¡Qué mami! ¡Ya! Se acabó. ¡Ya! 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 ¡Hoy se voy a ponerla como el día! ¡Mamma mía! Por estar con tanta asadería. ¡Paz tira! ¡Tanta chulería! ¡Qué mami! ¡Tanta chulería! ¡Mamma! ¡Mamma! ¡No! ¡Mamma mía! 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 ¡Va a pelear a la parquicina! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! No entendía más Patrán, patrán, patrán Patrán, patrán, patrán Si quedas solo loco a sondo No supongo Que esa llengua están buscando un chongo Esto fue la que está Tu diptongo Dale, usele, que esa ya tiene hongo Y dale, plancha, plancha Si se engancha Con acetona se quita la palma Y te noto Y ya despacha, cuida con la avalancha Yo siempre salgo por la puerta Y dale, barra, barra, barra Con el eco y yo Te voy a llevar a otra dimensión No cantes de viaje hacia tu rol Yo soy el que me dejo el soco Mikey backstage Póximo round Se fue con esto el El Fadel No, no, porque es que se fue con esto el El Fadel Y yo siempre tengo una bala para responder Sí, tirame la cinco, por favor La número cinco en colaboraciones Estoy asustado y todo Y vamos con esto Ya sabía, yo sabía, yo sabía Ya sabía, yo sabía Ya sabía, yo sabía Ya sabía, yo sabía Toda normal, ¿eh? Ya sabía Tú y yo mirándonos Tira acá el rato, tira acá el rato Tira acá el rato No puedo, no puedo No puedo, no puedo Cambia de ropa Cambia de ropa Cambia de ropa La pasilla y el hilo Que fueron los que combinaron siempre rap con reggaeton Siempre Sí, empezamos Siempre La distancia no se mara Pero yo voy a sentir Tu mirada me provoca Y yo sigo allí Esperando Héctor, llega Héctor, por favor Héctor No tengas miedo Que estoy por ti Es la cosa, vamos allá, vamos allá 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 Es la cosa, vamos allá Es la cosa, vamos allá Es la cosa, vamos allá Chiquilla Esta noche está en la mejilla Venlo a los paletes cabilla Dale boliquilla No le tengas miedo a la espadrilla Perrilla Esa amiga toca, esa gentilla Y yo perreándote Esta noche te la deseándote Feo, feo Cuarteto Ahí está el cuadro Yo no sé si tú estás en cuatro Yo estoy de pie aquí Cuatro están en la casa Perreando hasta Está abajo Es no, es no, todo el mundo en cuatro Es la casa Ah, es la que sí, sudado Vamos para la cuatrenio ¿A la número cuatro? No, 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 para, para, para Estamos en el cuarto round, digo yo Ah, no, no, yo rápido tiro Cinco Papi, dispara a las siete A las siete Ese otro que hace falta, vuelve No te engañas tú mismo Eso es ese Esa mujer Yo sé Tony, compórtate la devuelva papi ¿Qué piensas en mí cuando estás conmigo? Yo sé bien Tony Dice Yo sé muchas cosas que nadie sabe Sabes bien Ahora sí que le hace falta Que yo soy tu hombre Envuélvete 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 Te haga llorar Y te haga sufrir cuando viene por ti A la hora que quiera Y si te quisiera Y si te quisiera Y me hago mi alemidia Ciento que mi orgullo Se tome y se quiera Y es que yo quisiera Todo el mundo en sus casas bailando Chateando Pasándola cabrón Perreando Trago arriba Todo el mundo Envuélvete En la prenda Y si te háblame claro Y mirame a la cara Mami, ya vuélvete Porque se muere Mikey backstage Yo creo Richie Flaco Predator Ustedes son los jueces Aquí los que mandan son ustedes Yo pienso que en los bares Uno tiene que contestar Lo que Acorda, acorde Uno tiene que contestar Los rounds ¿Sí o no? Sí Porque esto es dispara El bares más icónico Histórico Durísimo En el mundo Dispara ¿Qué pasa? El primero es un bares Esto es el fadal Y yo es un bares Esto es el fadal ¿Sí o no? Entonces, ahora Pulpa trajo Un artista Que muchas personas Quieren ver en la escena El gran Tony Entonces, como estos dispara Yo tengo que responder Con un artista Que yo también quisiera ver Matando la liga Porque hizo unos proyectos Muy grandes En la historia De la música urbana ¿Qué número? Ya yo Con lo que has dicho Incluso 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 El verdadero Revolucionario Y el que sabe Sabe Dame la cuatro Por favor Shout out A Baby Ranks Es mi hermano Hace 30 años Saludos a Mr. V D-Ranks Vamos a darle Dile, dile, dile Baby Ranks La magia de Sion y Lennon Cera Y empezaban mellow Y después hacían esto Los disparateros Esto Es mejor Olvidarlo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Soy el lunes Y tú más flow uno Lo de nuevo Es mejor Olvidarlo Mejores cosas vendrán No intentes que no voy a caer en tu juego Una siesta sobre mi piel O en mi corazón La de por tu ser Es mejor decir adiós No volver No saber ¿Cómo? Terminar con esto Que tanto duele Tú me diste muy cruel Pero como ves Viva Palmer en la casa Dime Ranks Es mejor dejarnos Y ya no vas a buscarnos Déjalo estar llamando Porque ya no quieres testarlo Pulpa ¿Cómo contestas eso? Este fue mi cuarto Y el cuarto Este es mi quinto Y quinto Ok Termina Pulpa Sí, yo termino Yo voy a tirar un tema Ya que Ya que hoy no tenemos Tema De malianteo Categoría malianteo Este tema Yo tengo que ponerlo Porque yo sé que hay mucha gente Que se va a identificar Y es el Número Dos Vámonos Pa' la calle Oye papi Ya se tomó una decisión Y tú no sales del calle Pero en Riberta Trago arriba en su casa Brindando con su pareja Que esto es el Whis y Lambel Versus Zion y Lennox Dispara El ballet que creamos para ustedes Para que vacilen Esto es histórico Si nos tiraron Si me tiraste Vámonos calle Esa es la que hay Vámonos calle Vamos pa' encima Vámonos calle Hoy tú no sales del calle Tres, dos, uno Si me tiraste Vámonos calle Esa es la que hay Vámonos calle Vamos pa' encima Vámonos calle Vámonos calle Vámonos calle Tú no sales del calle Tú no sales del calle Vámonos calle Tú no sales del calle Vámonos calle Desde Puerto Rico Vámonos calle Vámonos calle Salud a Franco El gorila La maldota Este fue el cuarto round Fue bien diferente Esta batalla ha corrido Yo no me esperaba Esta batalla Yo esperaba que fuera otra cosa Faltaron muchas canciones Que yo esperaba Pues miren Este round de colaboraciones Yo lo vi bien apretado Sí Yo esperaba Muchas canciones Que no llegaron Él y yo estamos acá hablando Como que Si tiras esta Pero sabemos Que ustedes también saben Que faltan muchos temas Y es bueno Que nos lo escriban Acá abajo Porque de esto se trata Bueno Para mí el primer round Fue bien duro El segundo round El segundo round Uno de los dos se descuidó Para mí Para mí Pero el tercer round Fue otra vez Volvieron otra vez A apretar los dos ¡PAM! Así que este round Ha sido como con Mike Ben Sí Pero no era Todo este barrel completo Nació lo que yo esperaba Así que vamos a hacer Lo siguiente Diferente En el quinto round Esto es Es la última bala Hablo que duro Ustedes van a tirar Sus últimos cartuchos Cada uno tiene Tres Canciones Y ya Y con esto terminan Tienen que ser Lo más duro que tengan Que no hayan sonido anteriormente Y con eso van a matar No importa la categoría Que caiga No importa la categoría No importa Es de We See Yandel Y Zion y Lennox Y Zion y Lennox En verdad Este round Y esta competencia La va a ganar El que escoja mejor El que va a marcar En verdad Porque los dos Tienen Yo pensaba que este round Que esta competencia Iba a ser más desigual Pero ha sido bien duro Sí Sí Porque ambos grupos Tienen canciones Como el diablo Ok Mikey Tira Pulpa Escoge Yo quiero hablar de eso también Porque la gente dijo Porque la gente Todo el mundo decía Como que este No Que We See Yandel Los veamos grandes No me subestimen A Zion y Lennox Que aquí estamos viendo Que lo que están sacando Es candela de la verdad Escúchame Pulpa Yo Los Weekends Toco en diferentes lugares Y yo hago una sección De We See Yandel Ajá Que dura como 40 minutos Y la gente la canta Mano en el pecho Palabra por palabra De las canciones Un rally Eso es así Estamos activos Dispara Mikey La peseta La mía va a ser cara Esta vez Ah Y de hecho también We See Yandel Tiene 80 temas De perreo duro Pero ganaste Mikey ¿Quién empieza? Mikey Empiezo yo Yo creo Yo creo que la formula De Daddy Yankee Con Zion y Lennox No No falla No caduca Y yo tiré doncella ahorita Y por obligación Tenía que tirar esta Esta no se podía quedar Guinda Dispara Anda Daddy Zion y Lennox Estudios En la discoteca Come on Daddy Daddy Ella hace todo Por ser un ¿Cómo dice? Y yo voy Y voy Haciendo lo que Ella me pide Y yo voy Y voy Que fue la que Siempre quise Y yo voy Y voy Si estoy con ella No es un crimen Y yo voy Y voy Y voy Ella hace todo El mundo Para mí Para mí Y yo voy Y voy Y voy Adiendo lo que Ella me pide Y yo voy Y voy Y fue la que Siempre quise No lo escucho Y yo voy Y voy Y estoy con ella No es un crimen Y yo voy Y yankee Mare que todo duele Eso ya tiene Y yo no hagan Que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Que nadie me la vele Mare que todo duele Eso ya tiene Y yo no hagan Que yo me revele Ella nada le duele Si pusiste a bailar a Jesús Dice que está durísimo Es la cosa Vamos allá Vamos allá Vamos allá Porque esta noche Hasta que se rompa el cuero No está fuerte Pulpa Pulpa Dispara Vamos a matarlo en la raya Sabe que a mi no me gusta así Pero lo tengo que hacer así Dispara La 6 de perreo ¿Te lo puedo decir así? Claro que sí Pues ya está Se murió Papi aprieta Recógelo Recógelo que se murió No me gusta hacerlo predecible Pero pues Están apretando Este raro Están apretando Están apretando Como tienen que darse Están apretando como tienen que darse Acuérdate Del hombre que te hizo Suspirar Estoy en el primer rango Soy yo Y te lo dame Arriba 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 Muy silbante Toma Toma Tú ponés Y si bien Está pagado la fiesta Tú ponés Y si bien No me das un canto Me voy pa'l putero Te quiero Boda Déjame fregarte la trastera Vamos a hacer Para la pista Para la pista Para la pista Ahí está la tela Por eso es que se llama Por eso es que se llama La última bala Papi Porque aquí vamos a dejarla Aquí vamos a dejarla Ok Este Como vamos en ascenso Vamos en ascenso Y como a Pulpa le gusta Lo impredecible Lo impredecible me encanta Vamos con la otra Dispara Bienvenidos pa' la calle Mixtape Arriba Los metálicos Te va a hablar Te va a hablar Me llaman Soquita Y la guitarra Mi rimi favorito Mi rimi favorito No 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 Permiso, 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 ¿sabes quién? Ahí todos rompieron, por favor. ¡Habla Alcánez! Ya sabes, ya sabes. Dos, tres movimientos. ¡Vámonos! 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 ¡Protección, protección! Tres pasos. Pulpa, tienes que apretar. Pulpa, tienes que apretar. Yo siento el limón exprimido. Tacho, no, muchacho. ¡Tacho! Dispara, dispara. Papi, vámonos con la... ¡Para, para, para, para! Antes de soltar esta, por favor, zumba lo más duro que tiene, que no lo has hecho. ¿Qué? Porque mi última, porque mi última es para que te vayas del estudio. No, 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 muchacho. Si esto yo lo gané ya. Para que sepa. Para que sepa. Tira la siete de perreo. Te noto dudando. Eso me gusta cuando veo perreo. Te noto dudando. Uf. Mano arriba. Inseguro. Gente. Esto es un clásico. Cuando hay distancia. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre, ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Ahora se puede hacer esto. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Si tu padre, ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Usted no se acuerda de estos naves, pero era así. Y solo tengo mi número telefónico. Para cuando te sientas sola y te llamas para ti. Gracias, Héctor Delgado. Gracias. Un barretero, un barretero. Un barretero, un barretero. ¡No te cojo papi! Este es la barriga. Como es que no me quiera tocarte Que me quiera la quiera la vez Pase que a la pared Pase a la borrarte Llega Cuéntate Dos veces malo Llega Cuéntate Pase a mí Pase a tu man Pase a la borrarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Si te quieren ver Y tu padre, y tu padre te quieren conmigo Pues sacamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Y tu madre y tu madre te quieren conmigo Pues sacamos el amor por el teléfono Bueno, Mikey, bueno, Mikey Ya lo podemos emocionar con todos los rounds La última bala es la última bala, oíste Lo que pasa es que cuando hablaron de esa última bala Ese último round Exacto, nosotros picoteamos canciones De lo que es el cuerpo de dispara Y lo dejamos entonces para el final Yo me puse el yeso, Margarito, la venda La venda con yeso ¿A quién le toca ahora? Le toca a Mikey y termino yo Esta sí es la decisiva Yo hablando la real Yo sé que Don Omar me puso en las redes sociales La resistencia Eso es así, yo lo vi ¿Sí o no? Eso es así, yo lo vi Entonces En dispara yo me tengo que poner la mole Ronca Zumba 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 Hablo mala, mala, malísima Zumba No te asustes Yo dije que hay No te asustes Yo bajé la cabeza y todo Y Riquísimo 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 Si tenías esa, papá Si tenías esa No te dejes Cuadramos en tenis ahorita yo bajé la cabecito y no puede ser bueno la mole yo entiendo que es es más tú sabes que es bueno que haya pasado porque así le da más tiempo a culpa para irse por esa puerta prender su carro hubo un error de comunicación aquí el primero en las mejores familias pasa porque me dijo una canción yo puedo esa canción muy buena muy buena señores de Ávila bueno pueblo bueno pueblo aquí están los doce discípulos atención salceros atención historiadores atención todas las personas que conocen de este movimiento quítate tú el señor vico sí en la pista para los que dicen que vico no es género el papá está pendejado quítate tú para ponerme yo vamos a ver aquí viene alguien después no digas que no se han visto mi papá y tú papá para los puertorros repartiendo leña para el lado que es el turno de mi descarga aquí no es para ti ni para tu lengua ¿sabes tú? ¿sabes tú? ¿sabes tú? ¿sabes tú? el que sabe aquí soy yo a los locores buscores les daño sus intenciones más vale que se ajusten los pantalones se gustan los doce y aquí están más locos estos bollos aquí brillando matándolos sucio difícil con tu copo metido hablando de monedas conmigo tiramos roceando el más locario el coge bufeta del barrio la última cosa es necesidad de máscara puñota con papel hablando de máscara los puertos calles no vienen salvajes a mí no se va a acabar el turno ni el voltaje ya van en un viaje no te olvides sabotaje y te aguanta el pelo saludo de mi hermano Chino uno de nuestros clásicos ¿sabes tú? ¿sabes tú? ¿sabes tú? visionario shout out a Eddie Ávila fucking Eddie Dita vamos cabrón quítate tú pa' ponerte dime salió y después nos diga que no se advirtió y son doce que van por cien quítate tú pa' ponerte papi uno de los temas más grandes a nivel mundial más grande a nivel global y ahora quítate tú pa' ponerme yo Fulpa bueno ahora sí que sí Fulpa este es tu último round dime muchachos Mikey reunió a doce pa' matarme en un tema en el último round reunió a doce doceísimo yo quiero de la comercial la número ocho yo voy a reunir por los que yo vine por los que yo vine a representar dispara dispara ya ya vamos al party jajaja hablamos no es más grande que los doce discípulos que descansen que descansen no es más grande que los doce discípulos papi no es más grande no es más grande que el chile de tú pa' ponerme yo nunca en la vida cabrón no es más grande que el terror era dispara en el que m artificial yo mejaté deuty yo me metes en el tiempo quiero yo no quieres tu dick pero yo me a ser girls no quiero yo no volverte suéltate un charity que no me hagas perder el tiempo quiero yo asotarte teete pérate jajaja me atcase con mi cuerpo quiero yo devorarte suéltate oye ronince croquete sιοvi Quiero sentir tu calor al bailar Quiero saber las manos de llegar Si te acaso el sol y te voy a dejar de bajar Vamos al baile, voy a dejar la cama Quédate, mezclate con mi cuerpo Quiero yo albozarte en el parque No me hagas perder el tiempo Quiero yo albozarte en el parque Mezclate con mi cuerpo Quiero yo albozarte en el parque Pulpa, te diste un tiro en la pata ahí Antes de que los jueces vayan a deliberar Quiero decirle a Pulpa que se dio un tiro en la pata Porque este tema, Wisin solamente dice fuete, fuete No está en el tema, así que Bueno, pero si hablamos de eso, tú traiste a Zion con 12 más Ah bueno, ah bueno Ah bueno, ah bueno Esto no es un baile de Yandere, esto es un baile de Wisin y Yandere Y no es de Zion O si no te ponías fantasma O si no te ponías fantasma Pero es que tú me diste a 12 Ese tema no era de Zion, era de los 12 discípulos Oye Tú me disparas o te disparas con la misma bala, papi Pulpa y Mikey backstage Este es el momento que se vayan para otro cuarto Sí, 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 sí Que ahora vamos a ver nosotros Vente, Churnay que te tiene corrido afuera Vente, gente Vámonos Richie Flaco Vamos para el asiento, vamos a discutir esta cuestión Mikey, Mikey, te tienes que ir Mikey, te tienes que ir Mikey, este es tu estudio Recuerden, esto era un baile de Yandel Vamos nosotros ahora a hablar de esta pendeja Cierren la puerta Mira ¡Sayan, mileros! Ok, primero que nada Tráncate ahí primero Rápido, rápido Vamos a hacer esto rápido Yo pensaba Yo pensaba que iba a ser más incerti Que esto iba a ser bien diferente Claro que sí Lo que pasa es que este último Que era el más decisivo Porque yo lo había apretado completo Yo vi todo el baile apretado Como este era el último shot ¿Verdad? El último disparo Yo hubiese apretado sin Sin perdón Perdón Oye, escucha, escucha, escucha Mira, aquí faltaron Temas como Dembo Don Omar El adicto de los dedos El gistro amarillo Oye, la de Nadio Carrión Con Sayon y Lennon Faltó Sayon con Edidi Sayon con Sayon con Edidi Pero en otros baile han puesto Con uno, no sé ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, también tenemos que Sayon con Edidi Que esa era comercial fea, fea, fea Sayon y Lennon con Vaquera Eh, no sé de ella Con Don Omar Oye, pero Todo el mundo que está Escuchándonos, ¿verdad? En esta decisión Queremos que nos escriban Acá abajo Pero todas las canciones Que dieron También fueron muy buenas Mira, y de Sayon Mira, que yo toco Mira ¿Yo voy la tiro? Sí, yo voy la tiro Yo voy a llegar No la tocaron ¿Cómo tú no vas a tocar? Yo voy a llegar Sí, a lo mejor en la categoría No, no Es que no estaba No, no No estaba Yo creo Que ellos Muchos rounds Los botaron No, demasiado Yo, algunos rounds Se dieron de parte y parte Pero fueron flojos En el de comercial Fíjate, estuvo bueno Pero metieron la pata A los dos Vamos a empezar Vamos a empezar El orden, el orden Vamos a ver Round 1, perreo Perreo, perreo Round 1, perreo Yo vi A Pulpa ganar A Pulpa Pero, pero Pero bien pegadito Cuestión de nada Sí, pero Y porque no tiró las canciones Que tenía que tirar Ahí lo masacraron Él podía Él podía Y Mikey se defendió Súper bien No, no No, Mikey Pa, pa, pa Pero para mí En ese round Pulpa había tirado Unos perreos Que tienen esta gente Nomás con Tembo Hay un perreo Con Alesifido De Wissi Ander Que eso es lo que da miedo Papá Entonces, él puso Muchas canciones Que no son tan conocidas Pero que no funcionan Y tiran una canción Bien fuerte Y gana Pero por Chispito Por chispito Mano, yo Yo en verdad Les digo la verdad Yo, yo Yo lo vi Empate Yo lo vi Completo Yo estoy hablando Yo estoy hablando Aparte Porque sabemos Que hay mucha música Que no La escogieron Y no salió Pero dentro De lo que ellos Escogieron Fue muy bueno Yo creo que la gente Va a pelear en el público Y nos va a masacrar Ah, ¿por qué no tiraron esto? No me importa No me importa Porque eso Para eso No a nosotros A los competidores También, olvídate Que opinen Y digan Porque de eso se trata Pero en realidad Para lo que ellos Trajeron a la mesa De lo que sonó aquí En cada categoría Para hacerlo Que se yo Plural, ¿verdad? Para entrar con todo eso Este Para mí esto estuvo Bien cerrado Bien cerrado Hubieron unos rounds Que estuvo por ahí Otro bien duro Otro Tú sabes Ahora Este último round Yo pensé Que iba a estar Duro Para salir a matar Para poder Emparejar la cosa Que se venía viendo Desde el principio Apretado Entiendo Estamos en el primer round Primero tú le diste empate Yo lo vi empate Yo lo vi pulpa por un pelo Y tuviste pulpa por un pelo Segundo round Fue lo contrario Yo no esperaba Comercial Pulpa Su conocimiento de música Que no era tan oscura Ahí lo ayuda Porque Tiro canciones Que yo esperaba Que Sabinero Barriera a Wissi Yandel En el romantiqueo El romantiqueo Es que Wissi Yandel En el romantiqueo Pero que pasa Mikey esta vez No tiró como que Todas las que Las más duras Tiró una pero Y pulpa se defendió Yo se lo di a pulpa Muy bien Pero Yo no se lo di a pulpa Yo se lo di Ese segundo round A Mikey Pero Porque pulpa se defendió bien Mira yo vuelvo Yo vuelvo y lo doy Empate ¿Por qué? Porque los dos zumbaron O sea Wissi Yandel Temas románticos De verdad Románticos románticos Pero Wiss Zion y Lennon No dejó de ser romántico Con ese sandungueo Entiendes So que para mí Estuvo bien reñido Ese Así que ese round Es empate Porque yo tengo A Mikey Tiene a pulpa Y tiene empate Así que el segundo round ¿Estás apuntando? El primero ¿Cómo fue? Primer round Lo dimos A pulpa Por un chispito Sí a pulpa Por un chispito Por un punto Y el segundo Empate Empate Tercer round Comercial Comercial Ahí a mí se enfangaron De parte y parte Porque no tiraron los temas Que yo quería Pero vuelvo Temas brutales Pero caían en perreo Caían en otras categorías Pero vuelvo yo a lo mismo Dentro de lo que ellos Escogieron Y lo que presentaron Para mí Ambos tuvieron Ambos tuvieron Dos caídas En ambos En ambas Y lo veo Apretado de nuevo Mikey tiene una canción Bien comercial Mikey tiene una canción Que está bien dura Comercial Y pero pulpa También tiene una canción Que está bien comercial Sí chacho Los dos Yo lo veo Los dos Ahí De nuevo Los veo de nuevo Empate Dentro de su Y tu prueba ¿Cómo tú lo viste? Yo lo vi empate Yo también Porque Para mí Primer round Es que en el primer round Pulpa era la mejor canción Pero era perreo Y no sé No me caí ahí Segundo round También empate Tercer round Empate Cuarto empate Quinto lo mismo Exacto Así que No hay más nada Empate Ok Quinto round Colaboraciones Colaboraciones Ahí Ahí Se dieron de parte Y parte Pero yo lo vi También ahí Diablo Para mí Diablo Dime Habla 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 Yo vuelvo Y les digo Yo lo veo Yo lo vuelvo Y lo veo Dentro de su música Que escogieron Y de lo que presentamos En el tercer round Yo lo di empate También Vuelvo y lo veo Apretado Cuarto puede ser ¿Qué tuviste En ese round De colaboraciones Flaco Mikey arrancó Con la Danger Dose Exacto Que esa está fuerte Y la Pulpa Salió con Mayor Que Yo Ya también Sí porque La que tú tiraste Es la Mayor Que Yo La de ellos De Buseander Pero la que La que Pulpa Te pidió Yo creo que fue La con Con Tor Corillo Que era Con Tor Corillo Mayor Que Yo Mayor Que Yo Parte 2 Mayor Que Yo Quedo 2 La versión original Hay 20 remezclas Hay 20 remezclas Y no fueron remezclas Solo la versión Mayor Que Yo 2 Después La Pulpa Tiro la de Que era con Javier y B Queen Ahí el bajo Sí Esa Bipana Javier Pero Comparado con la canción De Mikey La de Mikey Está por encima Sí Entiende De un bajón Escucha Yo pensaba Que Esta Categoría Barría Wissi y Andel Pero Mikey Supo Supo manejarse Y en verdad Yo creo más Que fue culpa De mismo Pulpa Porque yo no hubiera puesto La de Javier Con Baby Queen Y Javier Mi hermano Esa Y la última Que tiró Pulpa También no lo hubiera puesto Así que Ese round Yo se lo tengo que dar A Mikey Yo le doy Yo se lo di a Mikey También Ese round Ese round Fue 1 y 1 1 y 0 1 y 1 0 y 0 Le di En el cuarto round Sí 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 porque están En empate Ahora mismo Ok Último round Ahí es que vengo yo A hablar Aquí yo pensaba Que se iban a destrozar Empezaron Empezaron duro Empezaron duro Y se le di a los dos Primer round Pero después Pero yo entiendo Que la última De Mikey No me vio tirar Y la última De Pulpa Pégate Había Habían canciones Más cabronas Para destrozar ¿Entiendes? Yo Ese último round Yo lo vi Empate Ok Diablo Ese empate Esto final El disparo No se la de a Pulpa Pero ahora Tú decides A eso ahí Porque es que Los dos tiraron Y no tiraron Sí Al último Le bajaron Tiraron y no tiraron El primer round El primer round Super El segundo round Super El tercer round Fatal De ambos 12 discípulos El 12 discípulos Y no 12 discípulos Ok escuchen Era featuring Contra featuring El featuring De los discípulos No era featuring Sí 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 Pero El último El último El último Que se dieron Ok Porque el primer round Fue lo que Ese tiró Ese tiró Mikey tiró La de Yankee La de Yo Voy Que eso está cabrón Después tiró La de Sabinenos Con Day Yankee Y Plan B Que eso era un perreo Para llevártela Para la casa Pero Pulpa Le contestaba Duro En el último round El tiró 12 discípulos Ahí fue Para mí está ahí Entre 12 discípulos Y la de Pulpa ¿Cuál fue? La de Pégate Pégate Por eso que las dos Las dos Pero en cuestión de impresión A mí me gusta más las de Pulpa Porque las de 12 discípulos Como que piensan Me digo Pero están Están buenas las dos Oíste Lo que pasa es que para mí Si voy a comparar 12 discípulos Con Pégate 12 discípulos Es más fuerte Que Pégate Para mí Por eso Pero dentro de Dentro de esta categoría De dispara Que se supone Que los dos Se concentraran En disparar No se dispararon ¿Entiendes? Empezaron bien Y en el último Yo se la doy Por un pelo Aquí A Mikey Así que empate Por eso dije Que yo lo veo empate De verdad que Yo lo veo empate Si tú se lo haces Si tú se lo haces Si tú se lo haces Si pero el round El round El round empate El último round El último round Por eso mismo Pues en este round Que está dando empate Él se la da A Pulpa Y yo se la doy a Mikey Si que es empate Si ese es el último Porque en verdad Es que no se dieron duro No De corazón Mi Mi pensamiento es que El último round Que la dispara Tienen que disparar A matar Yo creo que debemos hacer Sin olvidarse Que si era reggaetón Si era featuring Yo creo que debemos hacer Uno más Uno más Pero un solo tema Uno Pero hoy Porque yo haría un battle Que escojan Cinco canciones cabronas No 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 chacho Ahora Ahora No no ahora no Ahora no Para después Para después Cinco canciones cabronas De WC y Ander Contra cinco canciones cabronas Porque ahora mismo Faltaron muchas canciones De Party Party Porque en verdad No se dieron Y yo tengo que ser justo Porque Porque yo las toco Y para mi Que tu sabes la vibra San Luis Lennox WC y Ander Joey y Randy Son mis go to songs Para romper la discoteca Si yo estudia No se que hacer No se que hacer Yo hago un set de San Luis Lennox Hago un set de WC y Ander Hago un set de Joey y Randy Y toco una Dos horas Sin fallar Y aquí no están Las canciones Que tienen que estar No 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 Frio y crudo Yo tengo que ser realista Y ser verdadero Para ti nuestro público Porque es que Por eso Por eso yo digo Que dentro de lo que ellos Escogieron Por eso yo he estado Diciendo Que ese Exacto Ese empate Lo veo bien Cerrado Uno demuestra conocimiento Y los dos Demuestran conocimiento Pero tienes que saber Que esto es un battle Exacto Y tienes que ir a matar Eso de La que te gusta a ti No 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 Pérate Es la que tú vayas a matar Entonces yo entiendo Ah no Que a mi no me gusta Mira a mi no me importa Tienes que ganar la canción Se van más por el gusto Y se los olvida Que hay un público aquí Que está esperando Que salgan a disparar Yo voy a poner unas canciones Que tú no vas a conocer Pero si yo quiero ganar Tienes que irte Tengo que saber Que voy a hacer para ganar Que movidas hacer Bueno Yo le doy empate Yo le doy empate Y tú Y también empate Vamos a llamarlo Si porque yo De verdad no me atrevería A coger una No puedo Y una canción No es suficiente Para 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 determinar Determinar Y no será justo Para nuestros artistas Y para ustedes Nuestro público Así que Mikey Backstage Pulpa Pasen por aquí Lo que hay es sangre pura Ok Mikey Backstage Pulpa Este ha sido un battle Bien difícil Y bien único Ninguno de los tres Que estamos aquí jueces Vio el battle Como lo esperaba Lo vimos bien diferente Y ha sido bien difícil Juzgarlo En algunas categorías Uno se lo dio a uno Otro se lo dio al otro Y el tercero Dado empate Richie Explica mejor Más a profundidad Que fue Porque decidimos Lo que decidimos Antes de decir Este bar Se decidió Tuvieron mucha Mucha Buena música Muy buena selección Dentro de lo que ustedes Escogieron Pusimos al público Como te puedo decir Yo la vi Bien cerrada Y yo la vi Super mega Empate ¿Me entiendes? Aún faltándole Muchos temas Que sabemos Que hay Y que existen Por eso Tú que nos estás mirando Que lo vas a estar Escribiendo aquí Vas a hablar De lo que yo estoy hablando Yo te voy a decir la verdad Dentro de lo que ellos Escogieron aquí Yo lo vi Mega empate Flaco ¿Qué tú piensas? Pues yo lo que pienso Fue que en algunos rounds Uno se fue adelante Bajaron El otro subió un poquito Faltaron muchos temas Y yo se lo di a alguno Al otro El otro Al otro Y así sucesivamente Y por lo menos Yo lo vi en pacto Y otra cosa Que quiero Para el próximo battle Es cuando Volvamos a hacer Este battle Y sea la parte De disparo O sea el último Tiene que matarse Tiene que matarse No puede ninguno De los dos Amarrarse a su gusto Personal Musical Tienen que pensar En que allá adentro Toda esa gente Que nos está mirando Hay que levantarlos De la silla A que van a bailar A que van a perrear Es como si estuvieran En ese concierto Que ustedes son Los que llevan la batuta Y van a poner a bailar A toda esa gente Así que El dispara Es a disparar De verdad Así que Los tres jueces Piensan Que este battle Por primera vez Es un empate Y como no es justo Para el público Hacer un round adicional Porque un round Solamente no da Para estos grandes artistas Yo determinaría eso Yo determinaría el empate Y después Podemos hacer Cinco temas más Y hacer un battle Con los cinco más temas O diez más temas Más duros de cada uno Una pregunta Quedan canciones ahí De ellos Quedan Quedan pocas de la lista Pulpa tiene muchas Canciones Vamos a hacer algo Que tú crees Un solo tema Que sea el decisivo Lo que pasa es esto Nosotros dijimos Por eso que dijimos ahorita Discutimos Que yo creo que no es justo Un solo tema Para decidir esto Cuestión de emoción Pero ahora ellos saben Lo que estamos hablando So que cada cual Yo sé que en la mente Tienen ese tema Que pueden Que pueden tener ese tema Que pueden definir Este battle De verdad No sé Yo creo que debemos Parar y ver Que vamos a hacer Porque lo que hablamos Otra cosa No, no, no Yo sé Lo dejamos Como dice Predator Yo estoy pensando Que estos artistas Cinco y cinco Cinco temitas Tienen que sacar Y yo quiero que el público Que está ahí Diga ¿Qué temas tú quieres escuchar? Para tomarlo en consideración De Wisi Y Andel Isabel y Lennox Y decirnos Este tema Esto es duro Esto es duro Y volver Y tocarnos los dos Y vayan con Mírale las caritas No sé Puede ser diez temas No, 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 no Cinco temas No, no, no Es muchas categorías Es una categoría No, no, no Diez temas y diez temas Diez temas y diez temas Es lo justo Sin categoría Sin categoría Hay música Que yo sé Que pueden sacar ustedes Y van a partir la raya Y esto puede Quedar en otro empate Sí Así que estén ustedes Segundo vuelta Y dos vuelta Y Si estén ustedes Estén ustedes Escoger esos temas Pero no se puede repetir De los que tiraron ya No No De los que están Aquí pueden repetir Porque este es otro Otro barrel No, no, no No, no, no De los que hay ahí Nada se puede tocar Ya de los que se tocó aquí Nada se puede Ahí es que se sabe La nutrición Usted que está ahí Usted decide Cómo quiere que hagamos El desempate Vamos a escribirlo En los comentarios Digan lo que ustedes Quieren que hagamos Y nosotros vamos a hacer Ellos deciden El público decide Esto es el barrel Más duro Del género Esto es Dispara Dispara